No se apura, ya es tarde Hola mi amor Hola ¿De qué rato estás acá? Sí, ¿de qué rato te estoy esperando? Ya es muy tarde ¿Por qué sales tú muy tarde? Está trabajando Está trabajando Y ya tarde salí Recansado ¿A qué cómo cuesta ganar el dinero? Sí mi amor, pero te plame ¿Y si mejor nos vamos para los Estados Unidos? Allá podemos ganar más dinero Sí, verdad Sí Pero había pensado Ajá, aparte de que podemos ganar más dinero Yo tengo muchos hermanos allá ¿Sí? Sí, ellos nos pueden apoyar Bueno, eso sí, pero... ¿Y cómo nos vamos ahí? Si no conocemos el camino Yo conozco a un coyote Yo ya he hablado con él Ajá Y yo creo que él nos va a llevar ¿Sí? Sí Ah, sería calidad Sí, tenés razón Sí, sería mejor que nos fuéramos Entonces, si tú dices que sí, yo le digo al coyote Y nos vamos los dos Buena idea Y ahí miro yo como saco para el pasaje Tal vez si deje empeñados los terrenitos Sí, está bien, por eso te estaba diciendo que sería buena idea que nos fuéramos para allá Me parece perfecto Sí, pero... ¿Para qué salimos? ¿Para qué salimos? No, ahorita las cosas no están fáciles Sí, pero siempre está ahí en el pendiente de los otros Sí, es que ahorita tengo suerte Y mira, los cerditos ya tuvieron sus crías Este es suerte Y así, cuando me vaya a los estados también voy a tener suerte No, ya te dije Si no hay cerditos te vas a ir con la oración, no, nada más así Es suerte, mamá, es suerte Ya sabes que voy a llegar Ahí al ratito, trate de la casa ya ¿Me puedes ayudar? ¿Para qué vas a estar aquí afuera? Mira que... Bueno, así como le estaba comentando aquella vez Entonces ya tomamos la decisión yo y mi novio Y estamos decididos a ir más Ah, bueno, pues te comento que Yo tengo salida la próxima semana Entonces si tú lo asistes, pues perfecto Sí, entonces nos estaríamos siguiendo la otra semana Sí, la otra semana Lo único que un día antes me tendrían que dar el 25% del pasaje Sí, está bien, por eso no se preocupe Ajá, y como recomendación tienes que llevar pantalón, ¿verdad? Ajá, entonces ya quedamos Porque la verdad te comento de una vez que no es nada fácil Es muy riesgoso, pero Si tú crees en Dios Pédele al que te ayude y que te esfuerzas para lograr llegar Sí, pues Bueno, entonces sería la otra semana Vengo a pedirle más detalles Sí, pues Para irnos Exactamente Vamos Cuídate Adiós ¿Qué onda, primo? ¿Cómo estamos pues? Aquí ya estamos listos esperando a ustedes La otra semana Pues aquí estamos esperando a ustedes Pues ya estamos pues Solo Confirma qué día Ahí estamos pues La otra semana Está bien Órale pues Y ahora ¿Y ahora qué voy a hacer? Me falta ajustar mi pasaje Ah, voy a meter mi carnal Lo voy a meter ¿Qué voy a hacer? Vamos, vamos Mi amor, ¿y qué? ¿Ya hablaste con el coyote? Oh, sí Hoy fui a hablar con él ¿Y qué te dijo? Que sí Que el viaje ya está seguro Dice que va a ir a tu pareja De a mí igual Ah, bueno Entonces ¿Ya estás lista? Sí Entonces mañana nos vamos Ah, bueno Sí Aquí es para la ruta acá Para la ruta Sí, cabrón O sea, los últimos días acá Sí, los últimos días Y si nos vamos adentro, papá Vamos a pensar Mamá Sí, mi hijo Entra ¿Qué estás haciendo? Arrudí, ya te vamos a orar ¿Por qué? Porque ya te vas a ir ¿Ya te vienen a orar? Sí, ya me voy Pero ¿y para qué estás orando? No es necesario Hay que encomendarse a Dios Siempre lo mismo Vamos Estás a arrodillarte Pedirle mucha oración Mejor levántate porque ya me voy No Te vas a dar tu abrazo Ven, no Ven, no Ven, levantate Ya me voy Dios Tenés que orar Te cuidás mucho, ¿oíste? Y no te preocupes No llores porque voy a regresar No llores Ya me voy Vamos a orar, vamos a orar Ya me voy, ya es tarde Te cuidás, mamá Espérate mis cosas Si no, se me va a orar ya Tenemos que orar Vamos a pedirle a Dios Vamos por tu camino Ya me voy, mamá Ya es tarde No llores Ahí está Ahí te cuidás Mira, es la casa, ¿oíste? No estés llorando Si yo voy a llegar Y de rápido voy a venir yo De todos modos ya me voy Porque me están esperando Ahí se fue Cuídate Te cuidás Te cuidás la casa, ¿oíste? No llores No llores ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigo ¿Ya estás listo? Sí ¿Trajiste otros pantalones? Sí, aquí traigo todo ¿Dinero? También Va, entonces vámonos para la olla Ya que sí, aquí traigo todo No llores Amigos Lo良 ¿Qué tal? No se te vea por qué Yo no se que la situación esta Esta mujer hizo que mi chame no se inventaba Si mami ya que mi Mitraida es que hizo que me fuera conmigo Mi gusto Pasamos y me meto con la vecina Si mami la vecina Si mami si ya esta Pero si vamos para allá Vamos a llegar Primeramente si confiamos en Dios mami Vamos a llegar Todo esta bien? Si, si Vamos a salir entre media hora Prepárense Entre media hora vamos a salir para el baño Bueno muchachos Ya nos vamos ya esta listo Uno por uno Tu primero esta el carro Espacio Otra, otra Perde, perde, perde un rato Vete-se en el carro Otra Perde Dale Vamos 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 vamos, vamos vamos Pega-se Pega-se Vamos Quédate con la gente ¿Y este qué? ¿Tienes que ver la gente que no se quede? Ve a ver, ve a ver, ve a ver los que quieran No se queden, no se queden Ve a ver, ve a ver, ve a ver la hija Con cuidado Tranquilo, descansen Oigan compañeros y si hacemos una pequeña oración ¿Qué? Para el camino porque Dios nos va a guiar Está bien No es que apenas si aguantamos respirar Y así querés que uno ore Ni fuerza tiene uno para respirar Ven a orar ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Venganse, venganse Venganse, venganse Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Caminen, caminen, ya vamos a llegar Vamos Tenemos que llegar, tenemos que llegar Vámonos Miren, por uno nos pegamos La migra puede venir, vámonos 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 Mira, lleva su mochila Vámonos 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 Ya no aguantas Ya no aguantas Déjalo Mira, te voy a dejar esto paquete Ya su seno Está tu mochila, mira ¿Nos vamos a dedicar o qué? Sí, deprano Porque nos pueden agarrar Mejor vamos Van con cuidado Déjalo Déjalo Música Mucha No me deje, no me deje ¡Mamá! 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 ¿Ya veniste? Ven a ir a verte de nuevo. Tienes que rehusarte, si no te mojaste es por la lluvia. Disculpame, mamá. Tenías razón, mamá. No llores, porque ya estás aquí conmigo. Que Dios te ayude, ¿sí? Yo oré mucho por ti para que no se pasara nada. Tenías razón, la oración es bien importante. En este caso. Todos cometemos errores, ¿sí? Sí. Yo voy a orar por ti. Que te haya sido otra vez. Dios te va a ayudar. Que tienes que orar. Y ya ven en él y vamos a ir a la iglesia para que te ayude. ¿Sí? Ya no llores siempre. Vamos a pedirle mucho a Dios que te ayude. ¿Sí? Bueno, que ya estás de la iglesia. Es muy bueno. ¡Hola! 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 Hola mi amor, soy yo. Hola, lo bueno que eres tú, pues aquí todo bien mi amor. Sí, ¿te gustó el celular que te di? Sí mi amor, aunque me cuesta un poquito manejarlo que ya ves que no mucho sé usar esto. Sí, ya aprenderás. Lo bueno. Sí mi amor, ¿te gustó el celular venir acá? Sí, venir otra vez acá a los Estados Unidos. Pues fíjate que aquella vez me estuve platicando con mi mamá y me dijo que si quería irme otra vez pues que ya me encomendaran las manos de Dios, que ya ves que Él es el único que lo puede hacer todo. Sí mi amor. Gracias a lo que me pasó pues abrí los ojos y me di cuenta de que siempre es necesario estar a cuentas con Dios. Yo también te amo. Yo también te amo. Adiós. Adiós. Yo también te amo. Adiós. Soy Black. Adiós.